Mi amor, ¿no te gusta el reggaetón? No ¿Ni tantitito? Ni tantitito, eventualmente una que otra canción ¿Como cuál? ¿Como cuál? J Balvin, mi gente y eso Duram, Duram No, eso no, mis oídos no soplen Acabamos de pasar a una zona donde había mucho, mucho tráfico y así un policía ahí al lado ¿Y qué hacía mi amor? O sea, después de que ya había pasado O sea, él ayuda así al tránsito ¿Sabes que te amamos? No ¡Ah! ¿Ora no sabes? Te amo ¿Sí sabías? Alguien, no sé quién, está estrenando un peinado nuevo Un corte nuevo ¿Quién será? ¿Y yo así quién? Ah, yo, soy yo ¿Y eso qué? No